Iniciamos esta noche con nuestro compañero Julio Caraballo, quien se encuentra en vivo desde las afueras de la planta televisora, desde la que se supone el expresidente Leonel Fernández, se dirigirá al país a las 10 de esta noche. Buenas noches Julio, cuéntanos del ambiente que ves en ese momento allá. Gracias, buenas noches Catherine. Como dice, nos encontramos en el canal Matriz, donde el expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana grabará su discurso que se transmitirá dentro de dos horas. Es decir, que el exmandatario llegó acompañado junto a su esposa, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, además de los miembros de la seguridad y de decenas, no decenas más bien, sino de algunos selectos de sus seguidores. Es decir, que más temprano había llegado su asistente y encargado de prensa, Rafael Núñez, y también una de las que trabajan con él en la parte de prensa, que es Ania Valdés. Señalar también que en las afueras, como ustedes pueden ver, en los alrededores, hay decenas de personas a la expectativa, esperando a que salga el exmandatario. Y así se mantuvieron Catherine desde tempranas horas de la tarde, donde un equipo de CDN estuvo aquí temprano, esperando la llegada del exmandatario, y señalar y decir que todavía se mantiene aquí a la expectativa, todas las personas esperando a que el exmandatario, que como decía anteriormente, llegó acompañado de su esposa, la doctora y vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. El exmandatario llegó a las 7.42 minutos, lo que indica que el discurso que está siendo grabado en estos momentos en el canal matriz y que CDN también va a transmitir en vivo y estará ahí en ese discurso que va a transmitir, podría prolongarse para hacer así un aproximado un poco más de 20 minutos. Eso es sin calcular el recibimiento, que quizás dura unos minutos, y lo posterior también, la despedida que hará el presidente Fernández al presidente de este grupo de comunicaciones, donde está grabando este discurso presidencial. Decir que también es curioso que para mañana martes está programada una sesión del Senado inusual, convocada a las 4 de la tarde, que por lo regular sesionan los miércoles, precisamente a las 4 de la tarde, y a los medios de comunicación llegó una convocatoria para el martes a las 4 de la tarde, lo que se prevé y se presume, y se podría decir, según algunos especulan, que podría conocerse este martes el proyecto de ley que busca reformar la Constitución. Ahora, retorno y paso con Catherine Sánchez, que está en el Palacio Nacional, con otros detalles. Adelante, Catherine.